Adelantamiento de Rodri, toque que viene para la posición del futbolista Kanchi, abrió contra la raya derecha, ya viene para Bernardo, encara el zurdo, engancha, va para dentro, lo persigue ahora el rubio Di Marco, lo asedia, lo atosiga, lo fustiga, lo hostiga, no le da tregua, Bernardo debe desprenderse de la pelota, soltó para Rodri, a la izquierda viene para Ake, Ake no va a llegar, retrocede Grinic, se la queda, lo espera de frente Donfrey, centro de Grinic, pase para Fauden, arriba Brozovic, saca de cabeza, insiste Gundogan, se agachó, topó la pelota como si fuera un toro embravecido a la capa del torero, dio media vuelta Gundogan, entrega para Fauden, pero Fauden tiene que venir otra vez para atrás, porque la persecución implacable de cada jugador de Inter es inagotable, a Kanchi, tiró al área para Bernardo, esto puede ser Bernardo y el centro, rebota el balón, está por el medio Rodri, gol, 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 se llenó la cara interna del botín derecho de pelota para ponerla abajo contra la base del callo izquierdo, después de una gran salida, un desprendimiento como un pedazo de glaciar, de Bernardo entrando al área, centro de derecha, cayéndose de la cancha, pero dándole vida a un City que llegó con Rodrigo a rematar, Manchester City, uno, Inter, nada, novedades en la noche de Estambul. Alguna vez Guardiola dijo que la zona más importante de atacar es el sector entre el lateral y el central, por ahí rompió a Kanchi, con un pase bárbaro a Bernardo Silva que llegó casi sobre la raya, tira al centro el portugués, pide un penal de hecho por un desvío, por una supuesta mano y otra vez, soluciones Rodri Sociedad Anónima, cuántas veces el español le ha salvado las papas a Guardiola, al City, un remate casi desde la puerta del área de derecha, muy tapado Nanna, fue bien colocado al palo, gana el City cuando peor la estaba pasando, Rodri quedará en la historia por haber hecho el primer gol del Manchester City en una final de Champions. Qué bárbaro, llegó libre, totalmente libre a definir, pasó por una endija la pelota prácticamente, con Chalanoglu, con Darmian, con todos los que estaban ahí petrificados, implorando por que la pelota rebotase en alguno.